Saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas, bienvenidos al mejor estadio del mundo, bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu. Hoy es domingo 22 de enero del 2023, domingo soleado, cielo totalmente despejado, apenas ruido en la obra, son las 12 de la mañana, así que arrancamos el vídeo. Venga, dale ya al me gusta que luego sé que se te olvida, suscríbete y activa las notificaciones, dentro vídeo. Con todos ustedes, Paribel de Jesús. Esquina de Concha Espina con el paseo de la castellana, antes de que se me olvide vamos a hacer un zoom para ver el tabique que están montando en esta parte, que pronto quedará totalmente tapado por las lamas, siguen puestas las lonas de protección, ahí vemos una plataforma elevadora, y es que aunque es domingo están trabajando, sí que es cierto que a un nivel mucho más reducido, hay pocos efectivos en la obra, pero están avanzando cositas, así que hay grandes cambios, aunque haya menos gente trabajando, ahí tenéis el fondo sur, la esquina, y vamos a ver cómo van las labores de recogida, ahí está la grúa levantada. Es increíble cómo están limpiando todo, mirad, por ahí incluso van con vallas ya de recogida para preparar todo, mirad la cantidad de sacos que hay, y es que ya os digo que están preparando todo para el partido del jueves, para dejarlo todo listo, tienen muchísima tarea por delante, muchas zonas que recoger y que limpiar, ahí vemos segunda capa de la cubierta, el contenedor de chatarra, que lleva aquí bastante tiempo, contenedor de escombros, y también vemos ya camiones grúa. Y esta parte sigue exactamente igual que ayer. Y esta plataforma de acopio de material que ha resistido al parón del mundial. No sé yo si va a pasar del verano. Vemos la parte más próxima a la torre B, que sigue exactamente igual, no han tocado nada, y así se quedará yo creo que para el jueves, no espero ningún tipo de cambio en esta zona. Vamos a empezar ya a ver la fachada principal del Estadio Santiago Bernabéu, este lateral oeste, que como os comentaba ayer, también están haciendo tareas de recogida para despejar lo máximo posible esta zona de Castellana. En esta parte veis que sí que están trabajando, ahí veis los tabiques interiores que han realizado en este parón. Los dos sectores de las lamas colocados, los últimos, y tenía esperanzas de que se pusiesen a colocar las lamas de esta parte, pensé que las iban a poner, porque estaba esta plataforma elevadora, pero parece que no, que está revisando las cosas, pero de momento, como estáis comprobando, no están colocando ninguna lama. Así que seguimos teniendo las mismas que ayer, y tampoco están retirando los plásticos de protección, aunque eso es pronto, y yo creo que aprovecharán la semana que tenemos tantos partidos, que apenas avanzarán en las obras para hacer esas tareas de retirada de plásticos de pegatina y tareas más pequeñas, pero importantes también. Bueno, aquí tenemos palets de ladrillos, que parece como que están acopiados y recogidos, y la otra parte de la castellana, pensé que se veía desde aquí, porque antes he visto que habían colocado el cartel de la puerta número 2, os lo quería mostrar, pero desde aquí no se aprecia absolutamente nada. Ah, mira, desde aquí ya sí que se ve, ¿veis? Están ya poniendo los carteles de las puertas para indicar el acceso al estadio. Ya estamos en la otra parte del lateral oeste, en la zona de las cerchas, zona de trabajo. Parece que hoy no están trabajando en ninguna de las dos cerchas, de hecho pensaba que colocarían hoy los motores, pero no. Sí que es cierto que los tres tramos ya están colocados, pero no veo a nadie trabajando, ni en la 10 ni en la 12, así que vamos a avanzar sin pararnos, porque no hay ninguna diferencia, salvo que han liberado de la grúa el último tramo que veíamos ayer en directo, cómo lo ponían. Tiene pinta de que solo han colocado el cartel de la puerta 2, el resto no se ve. Y en este otro lateral tampoco están colocando los motores, así que ya lo harán mañana lunes, comenzando la semana. Así que están los dos motores, eso sí, aquí en la obra. Aquí tenemos uno, y ahora os mostraré el otro. Bueno, 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 mirad qué sorpresa. Habemos lamas en la esquina de la torre C. Esto sí que no me lo esperaba, que estuviesen poniendo lamas. Así que a ver si terminan ya el caparazón de la torre C de campeones, y no les pasa como la otra vez que tuvieron ese fallo, tuvieron que modificar las lamas. Esperemos que todo salga bien a la primera. No es que hayan colocado muchas, pero parece que van a terminar este sector de la parte superior de la torre C de campeones, y faltarían uno, dos, tres, cuatro sectores más, más el quinto del lateral oeste. Pasamos de ver el lateral oeste, que sigue ahí la plataforma elevadora. No descartéis que pongan lamas, eh, en cualquier momento. Y mañana nos encontremos con lamas colocadas en esa parte, donde sí que están poniendo, ya sabéis dónde es, es en este caparazón de la torre C de campeones. Así que les vamos a dejar ahí poniendo las lamas y avanzaremos hacia Rafael Salgado para conocer la última hora del fondo norte y también de la cercha número 11, de esa celosía undécima. Estas son las lamas que llevan puestas. Y van a seguir poniendo más. Se levanta de nuevo aire, se levanta de nuevo viento, y en esta cercha número 11 ya tienen los cuatro triangulitos colocados y esta malla de protección verde que le han colocado durante toda la mañana. La otra grúa está totalmente tumbada. El útil sí que es cierto que tiene puestas las slingas, pero con la grúa en esta posición complicado de ponerlo. Mi apuesta es que mañana podrían subirla. ¿Qué pensáis vosotros viendo cómo está a esta hora del día? Y que claro, teniendo en cuenta que por la tarde dudo muchísimo que trabajen. Creo que después de comer se irán a descansar a casa. Yo creo que o mañana la suben o la desplazan al lateral oeste, a zona de Castellana, porque se echa el tiempo encima. Tienen que quitar esta parte de plataforma de trabajo, estas piezas amarillas, que molestan para el acceso del público. Y ya están poniendo las pinzas, así que yo creo que para mañana sí que estará lista esta cercha. Además hay muchísimos trabajadores en esta zona dejando lista la cercha y hasta la línea de vida también colocada. Así que yo creo que en cuanto terminen los trabajos levantarán la grúa o quizás los gruistas no hayan venido en el día de hoy, pero que mañana a primera hora pueden colocar el útil y a lo largo de la mañana o incluso después de comer subir esta cercha. Así que yo creo, ya os digo, que mañana tendremos izado. Esa es mi apuesta. Déjame en los comentarios la tuya. Les dejamos trabajar en esta cercha número 11, que va a ser la 10 en subir, la cercha número 10 que estará en el interior del estadio. Mirad cómo están recogiendo ya todo, llenando los contenedores de escombros y también el de chatarra, aunque falta bastante por limpiar y por recoger y cómo no colocar los carteles que indican el número de la puerta. Está esta parte aquí abierta y vamos a pasar a la torre D decimocuarta y después al lateral este. Esquina de la torre D y vamos a pasar, como os he dicho, al lateral este. Vemos aquí el camión grúa de Transgruma, así como dos plataformas elevadoras, una grúa de fraile, pero sin movimiento alguno. Estas lamas son las que teníamos colocadas en el día de ayer y ya las vimos. Esta parte parece que está bastante tranquilita, así que vamos a seguir buscando la última hora. En esta parte no se ve movimiento, falta una unión entre la guía vertical aquí en este sector y también podéis ver la parte de chapa que falta por colocar en la zona de la viga corona. Aprovechamos para ver las escaleras que dentro de muy poquito quedarán totalmente tapaditas. Es lo último que hicieron en el día de ayer y pasaremos rápidamente a ver el nuevo edificio. En esta parte central sí que se escucha ruido, aunque yo creo que están trabajando en las zonas interiores porque no se ve desde aquí ningún trabajador. Aprovechamos para ver este andamio que lleva colocado ahí ya bastante tiempo, los últimos tabiques que han montado, los tabiques que llevan ya bastante tiempo cubiertos con mortero, zona central con esos andamios colocados y esta parte se quedó así en el día de ayer. Así que seguimos. Las escaleras mecánicas no han vuelto a colocar tampoco ningún tramo nuevo que llovea. Vamos a seguir. Esta parte tiene muy buena pinta. Mirad ya por dónde van las escaleras mecánicas que sinceramente no creo que estén disponibles para el próximo partido. Están trabajando en las guías verticales un día más con la plataforma elevadora. Parece que están incluso pintando. Ya tienen las marcaciones hechas para esas primeras piezas para después colocar los nexos. Así que en esa zona del Torreón Sur sí que hay movimiento. Y ya os digo que se escucha ruido así que estarán trabajando en las zonas interiores. Avanzamos hacia la Torre A. Abandonaremos el lateral este para centrarnos en el fondo sur. A ver qué novedades nos encontramos. Ya estáis viendo que hay pocos efectivos como os he mencionado pero sí que hay algunos cambios. Voy a aprovechar para cotillar por aquí que hace mucho que no me asomaba. En esta zona de escaleritas ahí tenemos la plataforma elevadora el escudo medio quitado. Antes entraban por ahí las autoridades. Veremos si han cambiado el acceso o no. Por si os lo preguntabais sí, sigue quedando este sector por retirar los plásticos. Y lo que os he dicho antes yo creo que aprovecharán la semana en la que tenemos tres partidos para hacer este tipo de actuaciones. Está la bomba de hormigonado en esta esquina. Así que alguna zona están hormigonando pero ahora mismo donde está apuntando es a un contenedor de escombro y de chatarra. Intuyo para limpiar la bomba de hormigonado. En esta zona están trabajando a destajo. Ya os he dicho que está la bomba de hormigonado. Hay muchísimas personas y ahí se quedó. Han retirado el plástico de la malla de protección azul que tenían en esta parte los tubos que os enseñé ayer y ya estamos viendo el fondo sur. ¿Veis? Esta zona ya está lista. Cuando terminen de recoger esto. Abrirán parece solo la zona central. ¿Veis que hay vallas colocadas en los laterales? Y aquí está la tienda. Y este fondo sur está tranquilo, tranquilísimo. Solo hay movimiento de gente entrando a la tienda y saliendo de la tienda y del tour. Por las partes interiores ya se puede apreciar un poco cómo están tapando los tabiques con mortero. Se ve un poco a través de las lamas. Otras partes están protegidas con malla de protección azul. Y de estas imágenes pasamos a ver el interior del estadio. Ya estamos en el interior. Vamos a ver cómo se preparan para el partido. Cómo recogen y colocan las lonas. Todavía quedan bastantes días pero ya están limpiando los asientos. Ayer veíamos las tres cerchas que de momento hay subidas en la zona sur ya guardaditas. Así como las que hay en el fondo norte las seis debajo del parking norte. Ya hemos visto que la grúa está levantada pero no están trabajando. Ahí están las cerchas. Yo creo que mañana subirán una. Tienen que terminar de cerrar estos huecos con las chapas. Al igual que hicieron en el fondo sur ya empiezan a desmontar estos andamios y la otra grúa antes estaba tumbada. Veremos ahora cómo está. Mirad, ya empiezan a desmontar esos. Siguen adecuando los palcos VIP del segundo anfiteatro ultimando los detalles para el partido terminando de limpiar. Mirad, los palcos VIP del segundo anfiteatro del fondo norte. Ya están las lonas colocadas, bueno, puestas para solo ponerlas definitivamente en ese primer anfiteatro donde los palcos que ahora mismo está todo diáfano todo demolido. Grada baja, manta térmica en el césped colocada y aquí también está la lona puesta para tumbarla. Pasamos a ver el lateral oeste cubierta, siguen avanzando en la colocación de la chapa en la zona del sky bar y esta parte no está disponible. Están colocando unas vallas de protección, justo detrás de las vallas tenemos los nuevos tabiques, así que del cuarto anfiteatro del lateral oeste solo estarán disponibles de momento estos asientos que estáis viendo en pantalla. Están tapando ya todo con las vallas. Ahí veis que están haciendo ese tabique, después lo taparán y por aquí avanzan, retiran estas vallas para ganar unos cuantos asientos y antes del partido podrán continuar avanzando con la colocación de la chapa en el sky bar. Pasamos a ver del tercer anfiteatro está el andamio colocado pero se lo van a retirar y ya tenemos la primera lona colocada y puesta. Así estará todo el primer anfiteatro con estas lonas como estaba antes del parón. Continúan las labores de limpieza masiva de los asientos. Estarán hasta el jueves limpiando asientos retirando toda la cantidad de polvo que tienen los asientos y ahora mismo están en esa grada baja grada alta del lateral oeste. En cuanto al otro córner el del lateral oeste con el fondo sur también está ya la lona preparada para colocarla. Esta grúa de águila ya sabéis que desaparece en los días de partido y tapan todo lo que es el fondo sur. Acabamos de ver las cerchas y otra de las cosas que os quiero mostrar desde aquí es el tema de la calefacción. En teoría el jueves debería de dar la calefacción el Real Madrid porque hace un frío increíble. Normalmente lo suelen poner suelen colocar la calefacción ya me diréis si os la ponen o no y parece que no porque aunque esté el estadio abierto ya os digo yo que la calefacción se nota y se nota bastante. Toda esta parte al final se quedará exactamente igual que antes del parón y lo que os dije ayer en cuanto a estos palcos del segundo anfiteatro a diferencia de los del fondo norte no tienen colocados los asientos parece que son diferentes había gente que me apuntaba que la prensa la colocarán en estos palcos me extraña un poco que esté la prensa en un fondo pero bueno todo puede ser estos son los nuevos los últimos que han hecho y estos yo creo que también llegarán y estarán disponibles seguimos bajando mirad este tabique que se ve ya en el primer anfiteatro que pone ahí alta tensión madre mía alta tensión que pone qué miedo y la novedad del día de hoy es que ya han colocado los asientos en la grada baja del fondo sur los asientos que se ganan ya vimos ayer que colocaron esa valla me hace gracia los dos asientos ahí separados por las escaleras pero bueno es lo que hay en este fondo sur y poco más que os tengo que enseñar de esta parte nos vamos a mover han puesto estos sacos encima del césped artificial que colocaron ayer y en cuanto al techo del palco presidencial solo quedan estos huecos y pintar como está la manta térmica colocada encima del césped además de las lámparas no lo podemos ver no podemos saber cuál es su estado actual pero bueno aquí podemos ver el córner aunque realmente cuando mejor se verá será el jueves que sabremos cómo está el césped el miércoles además comenzarán a pintar ya las líneas mirad la diferencia de cómo se notan los asientos que se ganan también en esta zona que están como más desgastados más asientos en este córner norte fondo norte con lateral este y mirad las bandejas que hay colocadas por encima de los palcos VIP del segundo anfiteatro del fondo sur vemos más de cerca la zona de la grada pero está bastante claro la grada que se va a utilizar y la que no pasaremos a ver ahora mismo el lateral este ya habéis visto están terminando han retirado más parte del andamio que teníamos en esta zona están terminando de colocar bien los asientos y bueno aquí llevan tiempo trabajando aunque no se aprecia bien lo que han estado haciendo y lo que no casi ya han retirado todos los andamios están trabajando en esta zona de la ampliación de la grada es como que están señalizando la zona de la escalera y también están pintando ¿creéis que pondrán asientos para utilizar esta grada? si no tampoco tiene mucho sentido que la estén como preparando ¿no? ¿qué pensáis vosotros? porque mirad esto es como que se podría utilizar como que la gente podría salir de ahí podría entrar y salir por esa parte esta es la estructura que colocaron en este parón y bueno vamos a ver lo que más os interesa o de las cosas que más os interesan de este lateral este tema de la prensa poco a poco van desapareciendo los andamios de esta parte veremos si utilizan esa zona por ejemplo veis que aquí ya no están los andamios colocados pero están los tabiques como muy recientes no se ve nada preparado para que lo puedan estar utilizando no sé si ahí estarían los pupitres de la prensa aquí hay un montón de andamios recogidos que son los que están ya retirando vemos también una tubería las vallas de protección justo colocadas encima y vamos a seguir viendo cositas mirad la diferencia que aquí hay un montón de andamios respecto a la otra zona así que yo creo que en cuanto se quiten todos los andamios podremos saber dónde van a colocar la prensa y cuál va siendo el resultado esta parte parece que ya la están cubriendo con mortero los resultados son mejores y tiene mejor aspecto así que sí que es probable de que abran esta parte para la prensa yo creo que sí que llegaría todavía estamos a tiempo el partido es el jueves estamos a domingo si siguen trabajando podrían llegar y habilitar esa zona también vemos desde el interior la chapa colocada en esa viga corona como sabéis pues la cubierta todavía no han comenzado a ponerla por lo demás en el lateral este no hay mayor novedad vamos a volver a esta zona que ya veis que está repleta de andamios los irán quitando poco a poco imagino y lo que me llama atención son los trabajos en esta zona veis que están como aspirando quitando el polvo señalizando dónde irá la escalera y diferenciando de dónde irán los asientos a ver qué ocurre están terminando de colocar los asientos aquí en la grada le están poniendo lo que son los posabrazos porque los asientos de tribuna son así aunque la gente que está aquí sentada esté de pie aquí veis los asientos que no se van a poner en esta nueva grada ahí siguen limpiando y esto pues se ha quedado de momento así y lo taparán el día del partido con la lona una lona que por cierto ya tienen aquí preparada va a ser la misma le darán un agua y ya está pero vamos que la lona va a ser la misma pues nada guapetones y guapetonas hasta aquí las novedades del día de hoy espero que os hayan gustado y que os hayan servido vaya semanita de avances hemos tenido y la que nos espera porque aparte de recoger tienen que hacer actuaciones importantes veremos si suben la cercha o no dejadmelo abajo en los comentarios todo lo que queráis tengo los labios súper secos y me están despellejando hoy partidazo contra el Atleti Club de Bilbao en San Mames esperemos que gane el Real Madrid porque si no madre mía se nos pondría la liga un poco complicada lo he dicho si te ha gustado este vídeo dale al me gusta y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo chao